Madres de niños con cáncer se dijeron preocupadas porque supuestamente un paciente oncológico con coronavirus fue aislado en el área pediátrica del Hospital Infantil. Yasmín Segovia García acusó que por falta de fármacos, los infantes están bajos en defensas y son propensos a contagiarse de coronavirus. Pero además por falta de espacios, uno de ellos fue aislado en el área oncológica poniendo en riesgo al resto de los pacientes. Una niña a la que salió positiva a COVID, por espacio no la pudieron bajar a terapia intensiva, entonces la tuvieron que aislar en el área oncopediatría con los demás niños, o sea aislar pero está en el mismo pasillo que los demás niños, entonces yo creo que esta es una cosa muy fea porque los demás se están exponiendo y si reciben quimio, si están de defensas bajas, pueden agarrar el bicho con una facilidad. Así mismo, dijo que aunque se anunció que llegarían fármacos para los menores, las mamás se sigan apoyando en fundaciones para que sus hijos tengan los tratamientos completos. No hay su abasto en totalidad, nos comentan que de 16 claves, 13 ya están, pero a lo que yo platico con las mamás, la mayoría han ido a recoger el medicamento, a asociaciones, entonces eso quiere decir que no hay un abasto. Son cerca de 80 infantes los que reciben tratamiento contra el cáncer en el Hospital Infantil de Veracruz. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.